Hola, soy Amir de Kitchen Up y en este video vamos a aprender a preparar un stir fry o salteado de vegetales con carne estilo chino. Una receta súper práctica de juntar y preparar para esas comidas rápidas entre semana. Así que ¡comencemos! Para preparar nuestro stir fry o salteado de vegetales con carne vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. 400 gramos de carne de res cortada en pedacitos, una cabeza de brócoli grande, dos pimientos rojos o naranjas o del color que ustedes quieran, dos zanahorias, tres dientes de ajo o ajo en polvo, tres cebollines o cebollas de cambray, lo que puedan encontrar. Opcionalmente una pieza pequeña de jengibre. También vamos a utilizar dos cucharadas de salsa de soya más un poquito extra para marinar al final. Una cucharada de salsa inglesa o salsa Worcestershire, como quieran pronunciarlo. Dos cucharaditas de maicena o fécula de maíz. Y por último una media taza o tres cucharadas aproximadamente de aceite vegetal o aceite de girasol o aceite de cacahuate. Cualquier aceite que aguante temperaturas altas, o sea, no aceite de oliva. Recuerden, si es la primera vez que nos visitan, regálenos un like, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos a comenzar por preparar nuestro marinado y para esto vamos a combinar nuestras dos cucharitas de maicena con nuestra salsa de soya. Lo que va a hacer aquí la fécula de maíz o maicena es engrosar un poco esta mezcla con la que vamos a marinar y con eso solito se va a crear nuestra salsa para nuestro salteado de vegetales. Una vez que lo combinen muy bien, vamos a tomar nuestra carne y la vamos a marinar por completo mezclándola muy bien con nuestro marinado de soya y maicena. Y vamos a tomar esta carne y la vamos a refrigerar unos 10 a 15 minutos en lo que preparamos el resto de nuestros ingredientes. Primero voy a tomar mis pimientos y los voy a partir en tiritas o julianas sin semillas. Procuren de que los cortes y el grosor quede más o menos igual con todos sus pimientos porque es el secreto de hacer un stir fry que se cocina bien bonito y parejo. De igual manera mis zanahorias las voy a pelar y pueden cortarlas igual en julianas, en rodajas, como ustedes quieran. Yo voy a utilizar mi pelador y en Y que se me hace una herramienta súper útil y voy a cortar mi zanahoria en tiritas. Así las tiritas de zanahoria van a quedar más dulcecitas y las puedo aventar casi al final y se van a cocinar perfectamente. Pero ustedes son libres de cortar su zanahoria de la manera que ustedes quieran. De igual manera el brócoli lo vamos a cortar en floretes y procure nada más que sean del mismo tamaño para que se cocinen parejo. Yo los voy a dejar medio grandotes porque así me gustan pero ustedes pueden cortar los más chiquitos si así lo desean. Finalmente toma tus dientes de ajo y pícalos finamente. En caso de que decides utilizar un poquito de jengibre haz lo mismo toma un trocito, pélalo y pícalo y reservalos en un vasito aparte ya que estos los vamos a usar después de cocinar nuestra carne. Ahora toma tu wok o el sartén más grande que tengas y ponlo a una flama súper alta y déjalo calentar al menos unos 3 a 5 minutos. Para checar que está bien caliente avienta unas gotitas de agua. Si inmediatamente se evaporan y bailan tu wok está listo. Entonces vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra carne que estuvo refrigerándose unos 10 a 15 minutos y la vamos a colocar adentro. Recuerda el truco para hacer un stir fry o un salteado es no saturar tu sartén o tu wok. Quiere decir que entonces debemos de poner sólo nuestra carne por partes. No trata de no saturarla como aquí puedes ver no ocupo toda mi carne, entonces sólo voy a poner la mitad de ella y aunque estés muy tentado a moverla, no la muevas, déjala ahí y deja que se selle por al menos un minuto antes de comenzar a mover con tu cuchara o moviendo el sartén. Una vez que esté cocinado como aquí puedes ver y aquí también puedes notar que está bien sellada la carne con eso dorado, podemos retirarla y colocarla en un plato o en un bol y poner el resto de nuestra carne y hacer el mismo procedimiento. Si entró toda tu carne es un principio, aquí al final es cuando debes de agregar tus aromáticos como tu ajo y tu jengibre y los mezclamos muy bien. En este caso como tuve que separar mis raciones de carne en dos, lo voy a poner hasta esta segunda parte de carne que estoy cocinando y una vez que se termine cocinar también lo voy a retirar y me voy a asegurar de pasarle una servilleta a mi wok para que no quede nada de ajo en él y este se llega a quemar en lo que hacemos el resto de nuestros vegetales. Ahora vamos a agregar un poquitito más de aceite y una vez que este aceite también se vuelva a calentar igual que nuestro wok, vamos a aventar primero nuestros vegetales más grandes que en mi caso fue el brócoli que es unos mega trozotes. Vamos a agregarle un poco de sal y vamos a saltear estos vegetales. ¿Cómo los vamos a saltear? Vamos a mover nuestro sartén o nuestro wok con un movimiento fuerte hacia adelante y regresamos, jalamos. No estoy levantando el wok, simplemente empujo y jalo, empujo y jalo y así es como haces ese efecto. Una vez que hayan pasado unos tres minutos de esto voy a hacer un hoyo en medio, agrego un poco más de aceite y voy a agregar mis pimientos y mis zanahorias. También en este momento voy a agregar mi salsa inglesa, un poquito más también de salsa de soya y ahora sí vamos a mezclar muy bien y continuar salteando esto a fuego alto por entre 3 a 5 minutitos. Recuerden cómo es el movimiento, es hacia adelante y jalo, hacia adelante y jalo, hacia adelante y jalo y solito se hace el efecto de que se levanta y vuelve a caer las verduras. De hecho, esta es una de esas recetas que me divierten porque de hecho lo aprovecho para practicar este movimiento. Una vez que hayan pasado unos 3 a 5 minutitos o noten que ya sube de esta cocinada, podemos regresar nuestra carne y nuestro cebollín. No olviden echar ese jugo, delicioso jugo de carne porque eso va a formar nuestra salsa. Podemos continuar calentando un minutito más y nuestro stir fry o salteado de vegetales con carne está listo. Yo lo voy a servir sobre una cama de arroz largo, en este caso voy a utilizar arroz jazmín ya que sabe todavía más delicioso con este arroz tailandés. Bueno, no olviden que pueden utilizar su propia mezcla de vegetales y utilizar pollo o cerdo o cualquier otra cosa. Espero que lo prueben, no olviden regalarnos un like, suscribirse, aquí les dejo unos cuantos vídeos más a su derecha y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Kitchen Up. ¡Hasta luego!